...de los que estáis aquí, conozco a la señora del que fue alcalde durante muchos años, aquí en Rávade, gran amigo... ...y sé, y sé el apoyo que siempre nos han dado en Rávade al Partido Popular. Sé lo que apoyaban a Barroel Fraga, lo que han apoyado al nuestro presidente, al presidente Rajoy en las últimas elecciones y los que apoyaron a Alberto Núñez y Jorge, y estoy segura que en estas elecciones va a pasar lo mismo y va a haber un apoyo mayoritario. A la gente hay que explicarle también que en España, que Alberto es un gran presidente del Partido Popular, y en España hay un partido que es el Partido Popular, y hay un presidente que se llama Rajoy, que es gallego, y hay un equipo con Rajoy que nos estamos preocupando por los problemas de Galicia. Y como soy la ministra del Fomento, solo deciros dos o tres cosas. Como sé que hay que hablar poco y se entiende todo, ya veréis que hablo poco y se me va a entender.